Esto es la radio Ataca. Estoy ahora con Gonzalo Campos, el doctor Gonzalo Campos, que es director de CANME, el Cannabis Medicinal Sociedad del Estado. Buenas tardes, buenas noches ya, Gonzalo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, un gusto contactarme contigo, un amigo querido, Ernesto Simón y un gran periodista. Sí, gracias. Te agradezco el contacto. Sos un dirigente y hoy estás en este lugar que, bueno, como médico, te toca estar en un lugar muy vinculado a la medicina, que es el Cánmela, donde se produce el cannabis, el aceite de cannabis medicinal. Me enteré, leí el otro día, que ya se empezó a expender los frasquitos de aceite medicinal fabricados por esta empresa del Estado San Juanino. ¿Es así? Bien, es correcto en cierto aspecto, Ernesto, y una corrección tengo que abrirte. Al respecto. Hemos entregado a la Dirección Farmacia y al Ministerio de Salud Pública 184 unidades del aceite de cannabis de CBD al 10%. Ese destino es justamente para aquellos pacientes que están ya establecidos dentro del parámetro de una patología que se llama epilepsia refractaria. La epilepsia. Y te voy a dar una primicia, te voy a dar una primicia que va a ser el primer medio. Dale. Dentro de no mucho tiempo, porque acabamos de finalizar con mucho éxito, la posibilidad cierta de entregar 525 unidades más. Ajá. Eso lo vamos a hacer antes del tiempo que habíamos... Buenísimo. Escúchame cuando... Lo hemos dicho que vamos a enterar. Sí. Cuando me hablas de unidades, ¿es el frasquito con el aceite? Frasquito, sí. Esos frasquitos que estaba haciendo. Sí. De CBD al 10%. Bien. Y yo te pregunto esto. ¿El paciente se toma unas gotitas con un gotero, así se lo pone en la lengua, una cosa así? Claro. Ajá. Vienen goteros de presentaciones de 10 centímetros cúbicos o de 10 mililitros y de 30 mililitros. Cuando me decís... Adicionalmente, para que ustedes hagas una idea, un adulto, un adulto de más de 70 kilos, puede utilizar entre 7 a 8 frasquitos por mes. Un paciente pediátrico, menos de la mitad. Siempre estamos hablando de la misma patología, de epilepsia. Sí, de epilepsia refractaria. Cuando estemos hablando de otra patología, ampliemos el prospecto nosotros de nuestro aceite de cannabis, que es la expectativa que tenemos de formular un full spectrum, que es un aceite con distintas características. No tiene solamente CBD, sino tiene CBG, CMN, reptil arpenos, y el THC, que es la sustancia psicoactiva, en menos de 0.3 miligramos por dosis. Bueno. Y todas esas características de esos químicos que nombrás, ¿se amplían para tratar otras patologías? Exactamente. Ese full spectrum que vamos a desarrollar va a ser para tratar patologías como enfermedades crónicas, por ejemplo, la psoriasis, por ejemplo, en la odontología del bruxismo, por ejemplo, también en patologías de condiciones que no son de incapacidad, como el trastorno del espectro autista, como el Asperger, y patologías autoinmunes como puede ser el lupus, neurodegenerativas, como la esplenosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, por nombrar una de las tantas patologías más que hay para tratar. Hay también otras más que, bueno, son largas de mencionar y que muchas de ellas están en estudio. Bueno. Y fundamentalmente, el destino del full spectrum va a ser para el tratamiento del dolor crónico. Aquellos pacientes oncológicos que tengan problemas de mucho tiempo, o pacientes traumatológicos que hayan sido tratados por accidentes de carretera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una nueva posibilidad, una nueva terapéutica, que en la ampliación del espectro vamos a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro. Para las patologías del dolor, que puede ser, como vos decís, cáncer, o también gente recién operada de unas rodillas, de la columna, y que le duele mucho. Exactamente. Y dice, bueno, con una dosis de unas gotitas de aceite de cannabis, paso mejor la noche, me descansa el cuerpo y sufro menos. Ahora, te pregunto, cuando vos decís que están entregando dosis, que están entregando los frasquitos, las dosis, ¿se están entregando gratis a los pacientes en tratamientos en hospitales públicos? Exactamente. Bueno, esta primera dosis que hemos entregado, a 184 unidades, se ha entregado la división farmacia, en el área de almacenamiento, y eso va destinado o distribuido al centro de salud Barasi, que es zona sanitaria 1. De allí van surgiendo las seguras necesidades, porque el Estado antes compraba ese producto a un laboratorio muy importante, y se le pagaba un dinero X por eso. Ahora no lo va a tener que hacer, porque Carmen está produciendo justamente ese aceite con esa plantilla. O sea que con esta empresa del Estado, que produce cannabis medicinal, nos ahorramos de tener que salir a comprar un laboratorio importado el mismo aceite. Estamos ahorrando plata. Esa es la función. La función en principio ha sido de investigación, desarrollo, y la otra etapa que debemos transcurrir con el paso del tiempo es la comercialización. Era lo que vos me estabas haciendo referencia. Sí, eso te quería preguntar. ¿Después también van a vender a farmacias privadas o a dónde? Claro, pero para eso tenemos que tener la posibilidad cierta de comercializar. Y eso se debe a que el gobierno nacional, ante la anterior gestión, tuvo un problema muy serio con la agencia, que es la que administra las licencias. Entonces no se entregaron las licencias correspondientes, por ende no se pudo seguir los pasos y llegamientos. Desde esta gestión, nosotros hemos presentado el día lunes a la Justicia Federal para que la ARICAM se expida al respecto de la licencia, que le correspondería a Carmen San Juan, habiendo cumplimentado todas las situaciones y los requerimientos que están proyectados en la ley 27.350, que es la de investigación, y en la 27.669, que es la ley de productividad. Entonces eso te habilita a tener una licencia y de ahí en más avanzas con el tema. Primero de la comercialización interna, cuando se produzca eso, siempre y cuando el Ministerio de Salud Pública, que ya nos ha aprobado el aceite, nos rubrique la posibilidad cierta. Entonces, de esa forma ya podamos incluirlo dentro de nuestro mercado interno. Pero va a transcurrir un tiempo para que eso suceda. Te entiendo, sí. Ahora, para fabricar el aceite medicinal, el aceite de cannabis medicinal, ¿ustedes compran a productores que cultivan el cannabis o tienen plantación propia? No, el modelo de negocio de esta empresa es un modelo de negocio mixto, donde nosotros tenemos inversores, inversores privados dentro de nuestro predio. Nuestro predio queda en el departamento de Sarmiento, consta de tres lotes, los inversores están implicados en los lotes más pequeños, en donde tenemos en la actualidad cinco inversores, de los cuales solo uno de ellos está produciendo, inclusive ahora, próximamente van a terminar de estirar flores, y el otro próximamente. Los otros tres tienen un bastante más retrasado, por cierto, porque han tenido algunas dificultades económicas y también con el nivel de datos. Claro, claro. Y una cosa más que... Y tengo varias preguntas, pero yo no me quiero abusar de tu tiempo, sé que estás atendiendo pacientes hasta ahora, Gonzalo, pero te quería preguntar algo más. ¿El aceite se saca de la flor, no de la hoja? Exactamente, de la flor. De la flor. El procedimiento es de la flor. Nosotros tenemos, ya instalado en nuestro laboratorio, tenemos dos laboratorios que han hecho. Uno de control de calidad, que está en el INTA, que se trabaja en conjunto, y el otro de producción, que es la elaboración y producción, que es en el Lanteri. Bueno, el laboratorio del Lanteri está aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Lo que sucedió es que si bien estaba aprobado el laboratorio, el gobierno de la gestión anterior no aprobó el centro del BADM con el aceite. Así que en un tiempo récord de 60 días pudimos conseguir que ese aceite estuviera aprobado gracias a la gestión del Ministro de Salud Pública y, por supuesto, de toda la parte técnica y logística del Ministerio, en consonancia con el requerimiento que la gente está esperando. Así que es también un agradecimiento especial y una distinción para el Ministro, que ha estado siempre a la altura de la circunstancia acompañándonos con estas cosas. Bien, estoy hablando con Gonzalo Campos, director de la empresa Canme, Cannabis Medicinal Sociedad del Estado, que ya está produciendo para los hospitales públicos, o sea, para los pacientes de hospitales públicos, el aceite de cannabis medicinal, hecho en San Juan desde una empresa del Estado. Ahora te pregunto, por ejemplo, el que sí tiene obra social y no se atiende en un hospital público, ponerle a alguien que tiene una obra social privada, o que tiene Damsu y es de la universidad y se atiende en una clínica privada y le dice al médico, yo les receto que probemos con el aceite medicinal porque su patología me parece que puede responder bien. ¿Cómo hace ese privado, ese ciudadano común que no está en obra social provincia y que no está en los hospitales públicos atendiéndose, cómo hace para conseguir este aceite medicinal que produce el Estado? Bien, en principio te quiero recordar en esto que solamente el aceite tiene el prospecto para epilepsia cefractaria en este primer indicio. O sea, si el paciente de nivel privado tiene epilepsia cefractaria, tiene que contactarse con el Ministerio de Salud Pública y con los médicos que prescriban eso, ese medicamento. Y se lo incluye dentro de la grilla de aquellos pacientes más allá de que tenga o no tenga evaluación para que se reciba ese aceite gratuitamente. Pero solamente con la indicación de epilepsia cefractaria. Cuando nosotros produzcamos el full spectrum, van a ingresar todas las otras patologías y ahí se verá cómo se introduce en el sistema para que se pueda adquirir gratuitamente en un principio y después cuando se pueda comercializar, lo tendrá que comprar en farmacia siempre y cuando la obra social haga el convenio necesario con Canme como institución que produce ese aceite. Buenísimo. Bueno, ya me has sacado un montón de dudas. Vamos a seguirte molestando en lo sucesivo, Gonzalo Campos, para preguntarte y mantenernos al tanto de todo esto que está evolucionando día a día. Y es muy buena esa tarea que están haciendo en Canme. Así es que yo te agradezco muchísimo haber destinado estos minutos para nuestro programa. Por favor, Ernesto. Siempre es un gusto charlar contigo y sabes el aprecio y el cariño que tengo por tu persona y destacarte como periodista que siempre he sido muy objetivo, muy claro conceptualmente. Así que estoy a tu disposición y saludos a toda la audiencia y no dejar pasar este día tan especial y mágico que son para todas las mujeres sanjuanitas. Así es. Gonzalo Campos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ahí estaba con nosotros Gonzalo Campos, el director de Canme. Es la empresa que produce el aceite de cannabis medicinal Sociedad del Estado. ¡Gracias!